Listo. Vamos a ver que en Windows XP para ingresar al Hiperterminal es Inicio, Accesorios, si lo estábamos haciéndolo. La opción que vamos a buscar es Comunicaciones, Hiperterminal. En esta opción, la primera vez que se abre me pregunta si yo quiero utilizarlo como sistema de Hiperterminal, o sea, si se manté Intercomunicación Virtual o Pasarela, le digo que sí. Después de esto me abre la parte de los países, selecciono Costa Rica, en el caso acá en el laboratorio no es importante porque se va a resetear, se va a por default, se va a eliminar. Siempre hay que darle un nombre a la conexión, cualquier nombre que usted le dé es indiferente. Yo, por ejemplo, voy a poner acá José, le doy a Aceptar y observemos que hay dos en el escritorio, van a ver Com, Com 1, Com 2, son los puertos de comunicación serial, n cantidad de puertos de comunicación serial según sea el sistema. En el caso, vamos a ver, si yo estoy en el sistema, acá en la UAM, dentro de los laboratorios de la UAM, voy a utilizar el Com 1, siempre. Puede suceder, por ejemplo, que yo necesite usar el Com 2. El puerto de comunicación de los equipos de contacto directo de las computadoras siempre va a ser el Com 1, pero puede suceder el Com 2. Ahora, en este caso, en mi caso es con 2, pero el puerto de comunicación 1 es otra comunicación. El puerto de comunicación 2, le doy a Restaurar, siempre, si ustedes observan, van a tener los siguientes valores, bit por segundo, 9600, bit de datos, 8, bit de parada, ninguno, acá, 1, perdón, paridad ninguna, bit de parada, 1, y control de flujo, ninguno. En control de flujo podemos tener, por medio de hardware y de software, X on, X off, es software, y hardware es la opción de hardware, físicamente hablando. Aquí le damos a Aceptar, y si estoy conectado a los equipos directamente, al darle Enter, voy a recibir la comunicación. Como esta es una demostración virtual, entonces no tengo la intercomunicación con mi equipo. Voy a volverlo a hacer, para desconectarlo, ojo, no le doy X, porque si no el equipo queda mandando y recibiendo. La forma de desconectar el hiperterminal es acá en el teléfono. Le doy Desconectar. Si, por ejemplo, me equivoqué de puerto de comunicación, simplemente tengo que hacer lo siguiente. Vengo a Archivo, Propiedades, y aquí selecciono el puerto de comunicación. Lo observan. Si me equivoqué de la configuración, le doy en Configurar, le doy Restaurar predeterminado, y lo doy Aceptar. Ahora, para volver a conectarme, le doy Llamar, y es de esta forma como se estaría conectando. Siempre hay que desconectarlo. Voy a volverlo a hacer a pie otra vez, para que lo conozcan. Inicio. Todos los programas. Accesorios. Comunicación. Busco el hiperterminal. Este que está en este extremo. Lo abro. Vean que ahora no me pide país, ni etcétera, etcétera. ¿Verdad? Al inicio. Le doy José. Aceptar. Y él me tira la solicitud del puerto de comunicación. Este es el método tradicional de funcionamiento. Es muy viable para redes donde todavía existan computadores interconectados con los equipos físicos activos con Windows XP. Lamentablemente, este software, la mayoría, ya sabemos que ya ha desaparecido, y casi la mayoría contamos con Windows 7 o con otras versiones de Linux. Entonces, en este caso, le damos restaurar predeterminados. Este software es interesante, pero no es muy viable para nosotros en este momento. El otro programa que vamos a conocer, que es el que hoy les vengo a enseñar, se llama PuTTY. El PuTTY es un software muy parecido al hiperterminal en administración, manejo de escritorios remotos y todo esto, pero permite conectarse a múltiples sistemas Telnet. Ya sea por seguridad, SSH o sin seguridad. Es el software que se utiliza para conectarse a servidores remotos, a hardware remotos, a todo lo que se ocupe, que tenga Telnet. ¿Estamos? ¿Cómo se baja? Vamos a Google. Digitamos PuTTY. P-U-T-T-Y. Todo el lado. Es freeware, el software es freeware, es gratuito, está libre de licenciamiento, le damos descargar y vamos a bajar la versión para Windows o Intel X86. Lógicamente que tengo un Windows 64, no importa, siempre va a funcionar. La versión de 7 no importa. Si estás trabajando bajo Linux, también Linux ya lo trae por defuado, trae unas herramientas muy muy idénticas. Después de descargado, vamos a la carpeta donde se ha descargado, en mi caso descargas. Aquí está, lo observan. Clic derecho, ejecutar como administrador en Windows 7. Siempre hay que hacerlo así con Windows 7. En XP no necesitas ejecutar como administrador. Nada más le das doble clic. Le damos ejecutar como administrador. Y esta es la versión que yo tengo. Lógicamente, como ustedes pueden observar, aquí me sale por default, como yo ya lo uso, me sale predeterminado, unas líneas de ejecución. Si pueden observar, me dice electrónica.ed.cr.22 en SSH. Esto es porque por default, yo lo utilizo el PuTTY para conectarme al servidor de donde trabajo y le doy mantenimiento por medio remoto. Así usted puede tener N conexiones remotas, N equipos. Hay diferentes sesiones. Las sesiones, algo muy importante, no son gráficas. Si no son sesiones, tipo texto, consola. Para nosotros, Console Line Interface. O CLI. Interfaces de línea de comandos. Para nosotros, son puros CLI puros. O sea, usted sabe que va a trabajar por puro texto. ¿Estamos claros? Para este caso, tenemos varios sistemas de conexión. Para datos, directamente donde yo meto un usuario, servidor de restricción. Para administración de servidores Proxy. Para Telnet, propiamente dicho. Para modelos de seguridad SSH, comandos de remoto. Y el que me interesa hoy, el serial. Para demostrarles, en Windows 7, yo tengo que conocer cuál es mi conexión serial. Porque hay varias conexiones seriales. Entonces le doy, luego de Windows, pausa. Usted lo puede hacer ahí en Windows también. Le va a salir administrador de sistema en Windows XP. Vamos a administrador de dispositivos, directamente. Puertos de comunicación. Esta es la interfaz que me interesa que conozcan. En el puerto, en administrador de dispositivos, en el hardware, administrador de dispositivos. Yo tengo que conocer el puerto de comunicación donde se me conectan los equipos físicos. Vean que tengo dos puertos de comunicación. Un COMS High Speed Serial Port con 14. O el PCI Express High Speed Serial Port con 2. Este es el que tengo conectado en este momento, el router. Directamente. En el CON2. Yo tengo que saber, aquí en el equipo físico, la tecla de logo de Windows es la tecla de inicio. La que se encuentra entre control, AL y pausa. Busquen la que dice pausa. Le va a salir el administrador de símbolo de sistema. En este caso, busquen la pestaña que dice hardware. La administrador hardware. Y ahí van a poder ver al administrador de dispositivos. Van a los puertos de comunicación. Y en el puerto de comunicación, tienen que ver cuál es el puerto de comunicación suyo. El puerto de comunicación acá es con 1. En mi caso es con 2. Hecho esto. Aquí yo le selecciono. Vean que me vine en Category Connection Serial. Y le pongo puerto 2. Y le pongo no. Vean, 9600 que tenía por default en Hyperterminal. 8 bits de datos. 1 bit de parada. Ninguno de paridad. Ningún control de flujo. Ningún control a nivel de transmisión. Ahora vengo a sesión. Le pongo serial. Y vean que ya me jalan los datos. Ven, con solo elegir serial, ya me jalan los datos. Le doy Always, que siempre conecte así de este método. Y le doy Open. En este caso, si el dispositivo está conectado, con solo darle Enter. Ojo, no es de hipervelocidad. Hay que darle Enter varias veces para que él reaccione. A la pregunta, como es un router a lo que estoy conectado, le respondo. Vean que me está preguntando. Please answer yours or no. Would you like to enter the Initial Configuration Download? O sea, en este caso, si deseo entrar a la configuración, nunca vamos a utilizar el asistente de configuración de los equipos. ¿Estamos claros? Nunca vamos a utilizar este asistente. Entonces, siempre le ponemos N, Enter. Al final de todo comando, hay que presionar Enter. Al final de todo comando, usted va a presionar Enter. Siempre. N empieza a cargar las rutas de programación. En este caso. Le doy Enter. Y ahí estoy en el router. ¿Lo observan? Puedo darle otro Enter para estar seguro de que estoy directamente conectado. Ahora, esto que acabo de hacer aquí, es lo mismo que yo haga lo siguiente. Vengo, en este caso, a mi Packet Tracer. Mientras tanto, puedo utilizar comandos, vean, ena, que es Enable. Recuerden que para completar un comando, simplemente presiono C, O, N, F, por ejemplo, para Configure, le doy Tab y me lo termina de completar. Ahora, con la tecla Tab lo termino. T, Tab, Enter. Vamos a ponerlo más grande. En este caso, ena, de Enable, de Habilitación. Enable. Conf, de Configuration. ¿Verdad? Configure. Y T, de Terminal. Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí en el laboratorio? En el laboratorio, lo que voy a tener, siempre vamos a usar un router 2811. Estamos, es este router. Vean, que simplemente lo que hice fue arrastrarlo en este extremo. Un computador de escritorio. Otro computador de escritorio. Y un Switch 2960. Esto es lo que tengo en laboratorio. Su máquina, la cual se conecta al router. La máquina de su compañero, que se conecta al Switch. Y el Switch se conecta al router. ¿Cómo conecto estos equipos? De la PC. ¿Verdad? Que es esta. Vengo a Cables. Y selecciono el cable Crossover. Conecto del Ethernet, Fast Ethernet, al Fast 0, Slash 0. Y conecto el cable celeste, que es de consola, en el puerto RS232, a consola. Repito. El cable celeste, es consola. ¿Dónde está el rayo? Connections. El cable cruzado, el cable cruzado, se conecta en el puerto Fast Ethernet. ¿Y en el router? En el 0, Slash 0, del router, y en el Fast Ethernet, lógicamente, de acá. En el router, en el router, acá, lo tengo en el FA, 0, Slash 0. Y aquí lo tengo, en el simple Fast Ethernet. ¿Y en el negro, en el consola o en el... No, Fast Ethernet, el cruzado. El de consola, está conectado. Vamos a ver si lo puedo separar un poquito más, así que se vea mejor. Este es consola. Este es Fast Ethernet. 0, Slash 0. Aquí es en el Fast Ethernet. Aquí es el celeste. En este extremo es el RS232C. Y en este otro extremo, es consola. Este es el cable celeste. ¿Se observa? De la imagen. ¿Estamos ahí? Ok. Ahora. El switch se conecta con cable directo del Fast Ethernet 0, Slash 1, a cualquier puerto. ¿Estamos? A cualquier puerto Fast Ethernet. Y... El PC del Fast Ethernet, a cualquier puerto del Fast Ethernet. Esta es la configuración de funcionamiento que tenemos en el laboratorio, directamente. Fast Ethernet 0, Slash 1. Para este extremo, para este extremo, acá. Y... Cualquier puerto del switch. Y aquí, en el Fast Ethernet. Una de las configuraciones más básicas que vamos a programar nosotros, en este caso, en esta cadena, y que deseo que sea en el laboratorio, es la siguiente. El router nos va a permitir direccionar redes. Entonces, la PC, le voy a dar la siguiente configuración. 192, 168, 0, punto, 2. Máscara de red, 255, 255, 255, 0. Y puerta de enlace, siempre va a ser la número 1, que es la del router, la IP del router. Entonces, explico acá. IP, su máscara, máscara de red, para que se vea mejor. Y IP Default Gateway. Voy a poner aquí una etiqueta. SM, máscara de red. IP, DG, es igual a IP Default, DG. Gateway, EIP, Internet Protocol. Dirección lógica de la máquina. Ahora, entonces, como acaba de explicar, la máquina aquí, el router, la fase 3, 0, es la 1. La fase 3, 0, es la 1, o 0, es la 0. Tengo que darle dirección IP. Entonces, aquí va a ser la IP. Va a ser la 192, 168, 0, 1. Y la máscara. Slash 24, lo voy a poner abreviado. Lógicamente, aquí está extendida. Y aquí está abreviada. Para que aprendan a manejar nomenclatura. La fase 3, 0, es la 1. Va a tener la dirección 10.0.6.1. Máscara de red. 255, 255.0.0. Perdón. 0.0. Eso va a tener la IP. Y su máscara de red. El router, le voy a llamar... Cisco. Y la máquina, para hablarme de digitación. Control-C, control-V, para copiar y pegar. Nada más cambio los datos que ocupo. ¿Por qué significa ser? ¿Qué es el gateway? ¿Hm? Gateway. Ajá. IP, the full gateway. La máscara. Aquí estamos. Ahí tienen esta configuración. La idea es, de esta parte, guarden recomendación. Lab 6A, para mi caso. Para que me entiendan qué es lo que estoy haciendo con el putty. Porque es lo que me interesa a final de cuentas. Este putty, me permite a mí gestionar el control del router. O cualquier equipo, switch, router, lo que yo ocupe. En este caso, vean la pasarela del entorno de trabajo. ¿Dónde yo veo aquí el putty? Para que se den una idea. No es precisamente el putty, sino es algo parecido. En el Packet Tracer. Observen esto. Le doy doble clic a la computadora. Vengo a desktop. Y le doy a terminal. ¿Lo ven? Terminal es todo software que es remoto. Para manejo remoto. Por terminal. Le doy ok. Y véanlo acá. Si ustedes observan. En el caso de mi putty. Si lo regreso para arriba. Vean que me llegó acá esta pregunta. ¿Lo ven? Yes o no. Es la misma que tengo aquí abajito. En el extremo. Le pongo no. Enter. Y vean que me sale el mismo. Press, return. Que está aquí al fondo. El mismo proceso. Simplemente le doy enter. Y ahí está. Estoy en router. Entonces repito. La computadora que tiene el cable celeste. La computadora que tiene el cable celeste. Va a ser la computadora que programa. En el caso suyo. En la mesa al frente. La que dice R. Es de router. La S. Es de switch. ¿Estamos? Switch. Es de CCNA2 en la UAM. En la calle CCNA3. Entonces nosotros no vemos switch. Hasta que ustedes quieran. En este caso. Router. Es lo que van a utilizar. Entonces el compañero. Donde está la etiqueta con R. Es el que va a programar el router. Es el que va a poder interconectar. Yo quiero que programen. Tanto con HyperTerminal. Como con el. PuTTY. Lógicamente. De aquí en adelante lo dejo a elección. Pero. Para el día de mañana. Para que usted sepa. Y le toque en la vida real. El software. PuTTY. Es lo mismo que vamos a utilizar aquí. Para administrar el servidor. Virtual. Estamos. Por eso lo estoy enseñando de una vez. Usted puede hacer. Tender. Habilitar el Tender. En line. VTG. Es eso. Line. VTG. En el libro. Que hace mención. Es el comando para conectarnos remotamente. Entonces. ¿Cómo se programa la máquina? Vean que fácil. La computadora. Le doy doble clic. Vengo a donde dice IP configuración. Y le meto la dirección. 192. 168. 0. Dos. Máscara de red. Me la pone automáticamente. Igual que Windows. 192. 168. 0. 1. El DNS. Siempre usen el mismo. Default gateway. Aunque no importa. En este caso no tenemos servidor DNS. Pueden utilizar la misma. No va a afectar en nada. Para que sepan. Ahí está. En IP configuración. ¿Verdad? Vean que estoy en la pestaña desktop. Y estoy en donde dice IP configuración. Y aquí pongo estático. Y pongo la IP. Le doy cerrar. Para entrar a la conexión. Para entrar a la conexión directamente. Entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vengo a terminal. Le pongo 9608. No. 1. Y no. Igual como lo dice en el putty. Cuando lo dice en el putty. Yo me dirige automáticamente. Vean que en terminal. Ahí estoy. Le doy ena. Le doy. Confi T. Y ya estoy en la misma etapa. De configuración. Del sistema. ¿Lo ven? Se ve la misma. La misma pestaña que tengo acá. En la parte inferior. Router. Config. La misma que tengo acá. Por ejemplo. Para asignarle al router. El nombre Cisco. Simplemente tengo que escribir. H.O.S. Le doy TAP. Vean que él me lo completa. Que es el comando. Hostname. Le pongo Cisco. Le doy Enter. Y ya el router mío. Se llama Cisco. El físico. En el de simulación. Le pongo. Host Cisco. Y se llama Cisco. Aquí. La administración. CLI. Es Autosensit. Si usted digita en mayúscula. Sale en mayúscula. Si usted digita en minúscula. Sale en minúscula. ¿Estamos claros? Recomendación. Todo lo que son claves. Todo lo que son claves. Respetémonos. Haciéndolo con minúsculas. En las prácticas a futuro. Van a ver que yo les voy a pedir. Que no usen claves. Otra recomendación. Dentro de los equipos de laboratorio. Hay un comando muy importante. Que van a utilizar. Que es el DO. DO. Espacio. WR. Por ejemplo. Ahí voy a guardar. DO. Espacio. SH. RUM. Para ver que es lo que se está corriendo en este momento. ¿Lo ven? Vean que aquí en físico lo doy. DO. Espacio. WR. Ya lo guarda. Eso es el nivel físico. Le doy DO. Espacio. SH. Y también me sale. Con la barra espaciadora. Lo hago avanzar. Lo observan. En este caso. Cualquier sistema de configuración. Que usted utilice. Si usted le da. A los routers. De aquí. De la WAN. El comando. DO. RELOA. Que significa. Recargar. O reiniciar. Eso es un. HAT BOOT. ¿Qué quiere decir eso? Un arranque en caliente. Un reset. Físicamente. Estaríamos haciéndolo. Como un reset de software. Eso. El problema que tiene el hardware. Es que aquí están protegidos. Los routers. Como si estuviéramos frisciados. Para que. Cuando vuelva a cargar. Deje limpio el router. Para que no tengamos claves. Entonces. Si usted va a observar. Todo lo que programé. O todo lo que haya programado. Le doy ese comando. Reload. O lo apago y lo prendo. Se pierde todo. Eso es para que tengan mucho cuidado. Y de ir trabajando al mismo tiempo. Y de ir guardando los comandos. En un blog de notas. Yo siempre recomiendo hacer lo siguiente. Luego en Windows. La letra R. Menú ejecutar. Notepad. Y vengo acá. En la simulación. Vengo en la simulación. ¿Verdad? Cuando ya tengo todos los comandos ordenados. Y voy copiando los comandos. Por ejemplo. Estos son los comandos que utilicé. ¿Verdad? Clic derecho. Copiar. Me vengo al blog de notas. Le doy pegar. ¿Lo ven? Selecciono la palabra router. Que no exista. Solamente dejo el comando como tal. Como si estuviéramos programando. En línea. Como si estuviéramos programando. También en ensamblador. A los que han programado en ensamblador. Acá. Las líneas. En escalera. Vean que. Cuando leí reloj acá. Otra vez. Me empezó. A cargar la programación. Le doy enter. Y vean que fácil. Si ya tenía los comandos. Acá guardados. Los selecciono. Clic derecho. Copiar. Vengo en este extremo. Y le doy clic derecho. Pegar. Y vean. Ya se pegó todo. Y me lo volvió a cambiar. ¿Verdad? Que fácil. Todo lo que yo haga. En la simulación. Los comandos. Como yo los use. Aquí los puedo utilizar. Pero. De aquí. De la programación. Pasarlos al otro. Hay comandos que si funcionan. Hay comandos que no funcionan. Porque la. A nivel físico. Van a haber más comandos. Van a haber más opciones. Que en el virtual no existen. Entonces. Tomen todas esas consideraciones. Preguntas. Hasta este aspecto. ¿Se ha entendido? Recordemos. Para configurar el putty. A nivel de trabajo. Simplemente. Este ejercicio. Quiero que lo terminen ustedes. El putty. Vengo. Lo abro. Voy a serial. Pongo con dos. Acá. Le pongo que ninguno. Verifico que sea. 9608 y uno. No, no, no. Vengo a sesión. Selecciono serial. Y le doy. Always. Open. Y de esa forma. Me conecto con el equipo. El software es. Gratuito. Es amigable. Entonces. Aprovechen.